Este es el momento exacto del atentado contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez. El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, sufrió un atentado en Bogotá. Fue atacado por varios hombres en moto que lo interceptaron cerca a su residencia en el barrio Ciudad Montes de la localidad de Puente Aranda. Al parecer, cuatro hombres en dos motocicletas llegaron fuertemente armados y se enfrentaron contra el esquema de seguridad del funcionario. Luego, huyeron hacia el sur de la ciudad. La Policía Metropolitana de Bogotá ya se encuentra rastreando las cámaras del sector para recopilar pistas que permitan dar con la identidad de los atacantes. Un hombre de unos 29 años resultó muerto en la confrontación. Por su parte, los escoltas salieron ilesos del atentado y a esta hora se busca a uno de los presuntos atacantes que habría resultado herido en los hechos. Si quiere conocer más detalles sobre esta noticia, no olvide visitar nuestro portal www.eltiempo.com.